¿Qué es lo que es importante desde el punto de vista de la preocupación de gente que está ligada a los problemas ambientales? Es el sentido que tiene la encíclica del Papa Francisco, Laudate Si, que significa alabado seas mi señor. El sentido que tiene esta encíclica está, digamos, articulado a un problema de la vieja tradición de la iglesia, que es la idea de la casa común, que es la idea de que somos parte de la naturaleza, eres polvo y en polvo te convertirás, eres tierra y en tierra te convertirás. De alguna manera, para los cristianos, el Papa les recuerda efectivamente que el destino que tenemos está ligado al destino de la tierra, al destino del planeta. Yo creo que esta consideración es sumamente importante y creo que se ha señalado muchas veces que la cuna del antropocentrismo no viene de la propia tradición de la iglesia cristiana, no solamente de la católica, sino en general de las iglesias cristianas. Pero tengo la impresión de que esa es una visión bastante moderna o modernizante de comprender este tema. Creo que la tradición cristiana y las tradiciones cristianas se hunden en las reflexiones que tenía el mundo antiguo sobre la condición humana y la condición humana nunca estuvo desligada de lo que significa una mirada a la tierra, a la tierra, al paisaje, al contexto, al entorno, etcétera. Entonces me parece que una vuelta nuevamente a recolocar el tema ambiental como uno de los ejes de la reflexión cristiana me parece importante. Yo creo que el tema central para la iglesia lo ha definido muchas veces en términos del sentido de lo que significa la creación. Yo creo que la creación es justamente la temática teológica que la iglesia utiliza para enfrentar esta mirada sobre el mundo. Ahora bien, la encíclica, aparte de señalar esto en una parte introductoria que es bastante breve, le va a dedicar toda una reflexión en el primer capítulo sobre los problemas relativos a los temas ambientales, a los temas del planeta. Y yo creo que ahí cualquiera que lee se dará cuenta de que la iglesia, o el Papa Francisco, como cabeza de la iglesia, está tomando en consideración todas las cosas que han señalado durante estos últimos años el mundo científico y de alguna manera también, digamos, los pueblos en su lucha por defender sus entornos. Y creo que ahí la opinión del Papa es bastante dura en la relación de lo que hemos hecho con la naturaleza. En realidad, en buena cuenta, casi la hemos destruido y somos responsables de todas las cosas que están pasando y que eso es un pecado. Yo creo que ese tema me parece de una profundidad muy grande. Y una vez que señala esto, pasa a los siguientes capítulos a trabajar los temas de una perspectiva más teológica. Digamos, para nosotros, vinculados a temas ambientales, a la defensa de alguna manera de lo que significa una articulación entre cultura, biología, entorno, geografía, en relación a la gente que vemos las cosas de una manera mucho más integral, mucho más articulada, es un gran espaldarazo. Yo creo que esta encíclica, de alguna manera, significa que la iglesia, que siempre tuvo una posición más o menos, no era una postura en contra, pero una postura que no estaba perfilada, por decir así, si no tenía punta, hoy día la tiene. Y quizá tenga más punta que muchos de los movimientos ecologistas, ¿no? Yo creo que esta decisión de la iglesia va a fortalecer impresionantemente lo que significa el trabajo en sectores populares, en sectores de la gente sencilla, la gente común y corriente, y va a tener un efecto en los liderazgos políticos muy grandes. Yo creo que la encíclica, de alguna manera, se transforma en, digamos, en un nuevo piso, mucho más firme, para que podamos seguir trabajando en esta perspectiva. Y además es una especie de bendición del Papa para los que estamos trabajando sobre la base de defender los derechos de la gente, los derechos de la tierra, y sobre todo la lucha contra la pobreza. La encíclica también tiene una parte entera sobre lo que significa este tema de la pobreza, ¿no? Cómo la crisis ambiental va a ser más vulnerable a los pobres, va a multiplicar las vulnerabilidades, va a ser a la gente más triste, más precaria en términos de su existencia, ¿no? Además creo que debemos recordar, los mismos que han generado este desequilibrio y esta desigualdad social en el mundo, son los mismos que han generado este desastre ecológico en términos de generación de gases de efecto invernadero. Yo creo que la Iglesia no dice más de lo que yo pueda decir. Por eso estoy gratamente sorprendido y me siento profundamente acompañado, en este caso, por la Iglesia Católica, en esta inmensa pelea por defender la vida humana y también la vida del planeta, ¿no? Yo creo que el Papa, al visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay, está articulándose con la parte latinoamericana que tiene más necesidades. Yo sé que es un programa de partes, ¿no? Primero a estos países, después creo que Argentina, Chile, Uruguay, después vendrá Colombia, Perú. Creo que es un paquete. Pero la visita a Latinoamérica, que en realidad, ya en chiquito, junto con el Papa, es nuestra casa común, es un tema sumamente importante. Y además América Latina es el continente, digamos, donde la Iglesia Católica tiene mayor peso. Entonces, y es uno de los continentes que está enfrentando desafíos muy graves en términos de defensa del ambiente, ¿no? El tema minero, el tema del Amazonas, el tema del agua, el tema de los glaciales tropicales, el tema de los bosques, el tema del mar que tenemos en ambos lados. En realidad, en la Antártida, son temas centrales, es decir, una perspectiva ecológica, una perspectiva integral. La visita del Papa acá es bien importante y creo que debe ratificar lo que la encíclica se ha señalado, ¿no? Muchas gracias.